Si actualmente vives una crisis o estás pasando por un mal momento, es importante que consideres estas alertas antes de terminar tu ciclo en la empresa. Si tienes algún problema con tus jefes o compañeros de trabajo, es importante que trates de arreglarlo. Si aún con esto la situación es irreconciliable, es tiempo de emprender vuelo. Si te preocupa la situación económica que atraviesa la empresa porque esté en declive, es momento de buscar un nuevo empleo. Si te estresas al grado de afectar tu salud física o mental, así como las relaciones con tu pareja y familia, no vale la pena seguir en este empleo. Si todo lo relacionado con tu trabajo te es desagradable, difícilmente vas a progresar. Entonces es momento de cerrar este ciclo. Si perdiste esa pasión que sentías por hacer tu trabajo, entonces es momento de revalorar tu situación y buscar qué es lo que te desmotiva. Si has estado por más de seis meses o un año y todavía te sientes extraña o extraño, este empleo no es para ti. Si te has identificado con alguna de estas señales, puede que tu ciclo laboral haya terminado. Aún así, analízalo muy bien. Yo soy Daniela de Silo, le recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com, seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirse a este canal de YouTube.